¿Te imaginas quedarte aquí a trabajar y trabajar en una isla del Caldeo? Sí. Si tienes que estar confinado, pues que te confinden acá. Imagino que más de uno se lo debió plantear, es decir, me voy a una isla desierta y trabajo desde ahí, porque en total el teletrabajo lo puedes hacer desde cualquier lado del mundo. Y ahora sí, ¡Bienvenidos a Holbox! ¡Bienvenidos a Holbox! ¡Bienvenidos a Holbox! ¿Cómo es? ¿Holbox o Holbox? ¿Holbox, Holbox? ¿Cómo se pronuncia esta isla? ¿No se me lo dijeron Holbox? Nos vamos para Holbox. Ahí hay muchas maneras de llegar hasta la isla. Desde Cancún, Playa del Carmen y Tulum salen muchos tours organizados que te llevan hasta Chiquila, que es el pueblo que justo antes, ahí se deja la furgoneta y se va hasta la isla en un ferry. Se han hablado maravillas, así que, bueno, vamos a conocer Holbox. Vamos a ver. ¡Vamos, Holbox! ¡Bienvenidos a Holbox! En la parte de arriba de la furgo. ¡Qué tranquilidad de pueblo! Solo se escuchan las palomas. Aquí están enfrente todo el marcadero, todo lleno de barcas. Y aquí, un poco más para allá, el ferry. Y dejaremos la furgoneta aquí en un parking. Vamos a encontrar el parking más barato. Sí, porque todos valen 100 pesos y este vale 50. Este es noche gratis. Desayuno en la furgo, que la falte. El aguacate. ¡Matecito! Vamos a estar unos días sin la saiyoneta y hay que aprovechar para esta última semana. Es un estrés, pero no sabes qué llevarte. Es como cuando te vas de casa. Doscientos veinte personas. Diez euros, un poco más de diez dólares. Y ya llegamos. Veinticinco minutos exactos. Hemos tardado. Estamos aquí, en la isla. Los taxis de la isla son carritos de golf. Bueno, pues en este punto la mayoría de turistas toman un carrito de golf. Nosotros hemos optado por ir caminando. La distancia tampoco es tan larga. Puede haber como diez, veinte minutos. Y para conocer algo que también nos gusta conocer, que es la cara B de los destinos. Digo siempre que en el Caribe siempre hay una cara A y una cara B. La cara A es la que tienen los hoteles. Y la cara B es donde vive la gente del lugar. Y ahora sí, ¡Bienvenidos a Golf Ball! ¿Qué tal esto de trabajar en una isla del Caribe? Es genial. La verdad es que se vive una vida bastante relajada. Ahora sí que realmente estamos aislados. Estamos muy alejados de toda esa, a lo mejor, contaminación un poco que tenemos en las grandes ciudades con esto de la pandemia. Que a veces nos asustan un poquito más, como con tanta información y los noticieros y todo eso. Entonces, claro que somos conscientes del problema. Pero muchísimo más relajado que estar en una ciudad. Sí, puede ser una opción, ¿no? Dejarlo todo y rehacer la vida en un lugar... Totalmente, sí. Yo lo recomiendo al 100. A veces no sé ni en qué día vivo, ¿sabes? Realmente me da igual. Todos los días son muy relajados. Entonces, es increíble esta experiencia. Sí, 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 hay mosquitera. No sé si se ve. Pero hay mosquitera para poder descansar tranquilos y mosquitos simpáticos. Gracias, mosquitos. Han comentado que la azotea es la parte más bonita. Sí, hacen yoga por las mañanas. ¿Habrá que ir a hacer yoga? Pues oye, nosotros hace un tiempo que estamos intentando tomar una rutina del yoga, pero no hay manera. Vamos a hacer una clase hermosa acá, frente al mar. Espectacular. Y es uno de los mares más lindos que ha estado. Es algo... Me encanta, me encanta estar aquí. Hace un año ya que estoy acá. Llegué en pandemia. ¿Justo cuando empezó la pandemia? Justo un mes antes. ¿Cuánto hacía que viajabas? Dos años. Dos años. Recorriendo todo por Sudamérica. Igual en el viaje venía haciendo las dos cosas. Venía vendiendo artesanías y dando clases. Y cuando cerró la isla también es como que no quedó nadie. No es cierto esto. Como fue más que nada, es una experiencia muy linda porque, bueno, no viví el encierro. La verdad, desde mi punto de vista, para elevar el sistema monológico lo mejor es estar en contacto con la naturaleza, con el sol, con el aire libre. Hacer una actividad física. Hoy siento que nada queda fuera de mi alcance. Todas las culturas se unen al sentir que la música fluye. Sin religión, sin color, todo al mismo son. Yo siento que nada queda fuera de mi alcance. Todas las culturas se unen al sentir que la música fluye. Sin religión, sin color, todo al mismo son. Es un destino de postal esto, ¿eh? No, es que mira qué agua. ¿Qué es esto? No se mueve, parece un lago. Yo creo que nunca estuvimos en un mar así tan calmo, ¿no? No. Bueno, en San Blas, ahí en Panamá había algo parecido, pero se movía bastante más. Es que esto no parece de mentira. Pero además hace viento, o sea, no es que digas es que no hay viento. No, no, hay un viento importante, ahí se mueven las palmeras, pero en cambio el agua está. Nos habían dicho que no había sargazo en Holbox y la sorpresa ha sido que sí nos hemos encontrado bastante sargazo. Mira, se va acumulando acá. Se ha acumulado y nos explicaron que ha sido por unas tormentas que hubo de mucho viento y que llega el sargazo como de otra parte. No soy raro, soy edición limitada. Me encanta, me encanta, buenísimo. Aquí hay como tres igual. Bueno, gracias, que divierta. Guau, mira esto. Aquí te gustaría tocar, ¿eh? Qué pasada de anfiteatro. Nos han dicho que tiene muy buena acústica además, la que dirán. Es hermoso. Aquí hay un montón de atractivos turísticos, pero que no vamos a ver porque no es la época. Tienen la bioluminiscencia, tiburón-ballena, flamencos. Pero para verlo todo eso, venga en julio. Hay que volver. Julio y agosto nos dijeron, sí. Y sí, las calles son de arena, ¿eh? Pasear por las calles ya es todo un atractivo, ¿no? Pero las casitas son súper curiosas. Igual creo que se les fue de las manos esto de los carros de golf, ¿eh? Porque inicialmente no había como mucho tráfico rodado, pero con los carros de golf, al menos en el centro, es un tío, ¿eh? Ahora, ahí donde estábamos, re tranquilo. Prefiero la zona de playa del otro lado. ¿Y qué? ¿La tienes en casa? No, la rescaté porque la gente las mata y cosas así. Entonces me avisaron, fui por ella y la van a sexar ahorita aquí en el refugio y luego se liberan. ¿Dónde la vas a liberar? En los manglares, en los ladrones. Hombre, te encuentras esto y te pegas un susto, ¿no? Pero sabiendo que no es venenosa, como te queda uno más aquí. Por eso la mata la gente, porque no lo sabe. Por desconocimiento. ¿Y qué hay que hacer en caso de que nos encontremos una? Lo mejor que se pueda hacer. Reportarlo. Claro, yo llamo. Porque ellas no atacan. No, si no las molestan. Si no le hago nada, ella se va a quedar ahí, yo aquí, todo bien. Sí, ellas son bien dóciles estas. Sobre todo estas guas. Ay, es hermoso. ¿Y estas de las chiquitas? Sí, una vez sacamos una como de cuatro metros. Y así, súper duro. ¡Guau! No solo hay fiesta en Cancún, Playa del Carmen, ¿eh? O el Bosch también. Aquí también las montan. Más en pequeño comité, ¿no? Pero bueno, también tiene su ambiente. En cada lugarcito. Y encima hoy están de celebración, que es el quinto aniversario de este local. Que se ve que es uno de los más famosos de la isla. Y bueno, las vienen preparadas todas afuera, ¿eh? Música, luces... Igual hoy es en diario, ¿no? A fin de semana todavía hay más fiestas, nos dijera. Música, luces... Música, luces... Buenos días. Pues nada, me he despertado y no estaba María. Y he preguntado. Y me han dicho que le habían visto que se había ido a la playa. Y acá lo tenemos. ¡Ja! ¡Hola! Te había perdido. Me vine a la playa. No me pude resistir a venir a trabajar en un ambiente como este. ¡Ah, no! Pero bueno, ¡qué oficina, ¿no? ¿Qué es esto? Sí, sí, bueno. Normalmente estamos en la furgoneta trabajando en algún lugar natural. Pero es que esto es algo... Mira esta playa lo que es. No se mueve hoy tampoco, ¿eh? No, no. Mira, ni una nube. Por favor. Ya empezó a pasar alguna persona, pero hasta ahora, primera hora, no había nadie. ¡Guau! Es que empezará así el día. ¡Ay! No tiene precio. No tiene precio. Por aquí me han comentado de otro chico que también se vino recientemente y se ha quedado a vivir en la isla, a trabajar en la isla, ahora durante la pandemia. Buenas, ¿qué tal? ¿Tú eres el chico que hace musicoterapia? Así es. Mira qué bueno. Bueno, yo llegué en enero del año pasado, un amigo vivía acá y le invitó a pasar unos días. El lugar es muy lindo y tiene una energía increíble. Yo creo que por eso mucha gente se queda. Mucha gente nos quedamos porque tiene algo que te atrapa y te quedas. Sobre todo a mí lo que me ha hecho es como desarrollar mis habilidades o mis capacidades o mis actitudes que no había desarrollado antes o que las tenía ahí en el cajón guardadas. O sea que la idea de trabajar en una isla del Caribe es posible, no es que sea una… Claro, la cosa es que tú puedes medir tu capacidad de adaptación, depende de dónde vengas. Pero si vienes de una ciudad es muy diferente. Entonces la desconexión, el estar contigo, el tiempo libre, el tiempo para estar pensando, reflexionando muchas cosas, la naturaleza, estar en contacto todo el tiempo con el mar. Llegas en el ferris, caminas ocho calles y ya estás otra vez en el mar. Entonces es como un lugar muy pequeño y bueno, tiene sus cosas. Tres aves, ¿no? Estas de aquí. Y te pagaron por hacer este trabajo, digamos. Sí, súper bien. Genial. En la mañana pues me dedico a hacer la jerroinería, en un hotel, en la tarde hago murales y trinqueteros. Y en la noche toco en el dueto, un reto instrumental. ¿Tocas en directo en la… Sí, música en un restaurante, en dos restaurantes tocamos, o sea, tocamos en cuatro o cinco días a la semana, entonces prácticamente todo el día estoy bien, todo el día y toda la noche. Entonces, ¿tú conoces gente que haya venido acá y se haya quedado a trabajar por internet y así? Sí, claro. De hecho, en los hoteles eso fue lo que ayudó un poco a la economía, ya que era como un 20% de ocupación lo que se debería de tener. Y había gente que llegaba y como realmente tenían que hacer home office, pues se quedaban los hoteles, con el internet y demás. No está nada mal, ¿eh? Ay, cada hotel por acá, qué pasada. Y caminando, caminando, hemos llegado hasta Punta Coco, uno de los lugares vírgenes de esta isla Holbox, maravillosa. ¡No! Se vino la hora de los mosquitos, pero así hasta andando teníamos… yo maté uno en mi brazo no podía ser tan perfecto María mató a dos de golpe en un brazo ¿qué es esto? pero ya lo sabíamos, que habría mosquitos no nos ha venido tampoco de... además nos dijeron, llevad un repelente y en lugar de repelente nos trajimos una esencia de citronela que no sé dónde está sí, hombre, que yo ahora tengo la habitación ahora nos la pondremos pero claro, que me atacan por el camino no lo tenía previsto como que es raro que hasta ahora salgan los mosquitos en un lugar donde te dicen que va a haber un montón de mosquitos ya, de hecho, era sospechoso que si el hotel tenía tantas mosquiteras era por algo ¡buah, qué bestia! pero no pensaba que tanto, así que nos atacaran caminando si nos avisaron, si en Holbox hay mosquitos eso sí y la otra punta, hoy hemos ido a Punta Coco la otra punta se llama Punta Mosquitos no sé si querrás ir, pero ya puedes saber lo que te vas a encontrar hay que ir a la hora que los mosquitos estén durmiendo sí, mañana vamos por la mañana bueno, ya hemos podido comprobar que Holbox es un buen lugar para relajarse ahora es un buen lugar para trabajar y bueno, a Marta la tengo por aquí liada ¿en qué andas, Marta? copiando todas las imágenes al disco duro las de la cámara de fotos, las de la GoPro, las del dron ahora te atento a organizar todo un poco soy un poquito desordenada quizá, pero lo tengo controlado cargando baterías aquí, cargando baterías allá en el otro enchufe mira aquí porque el sistema claro, el sistema de aquí son dos patitas entonces tenemos un alargo de los dos patitas al alargo de España y bueno, así es un día de carga y descarga de archivos de Marta y bueno aquí estamos y nos hemos levantado antes de que salga el solcito y nos estamos yendo hacia Punta Mosquito que es un poco lejos entonces lo ideal es ir prontito porque si no luego el sol se ve apuntando y allá al fondo, leeeeeejos se ve Punta Mosquito esta ya es la la playa Holbosch, que se llama que es la de la zona hotelera la están peinando, miren la están dejando lisa, lisa sí, porque el sargazo se vino con todo con esta marea sí, tienen trabajo aquí se termina como la arena de la playa y hemos visto que ahí sigue la arena de la playa hay gente allá atrás nos dijeron que hay que ir con cuidado si vas para allá según la hora que vuelves si la marea está muy alta luego para llevar mochilas y así se complica te llega el agua hasta los sobacos decía una hay como que informarse un poco de las mareas sí, o ir sin nada llevar lo mínimo sin descubrir hasta las rodillas arriba me encanta aquí el levanto de arena qué curioso que esté más profundo allá es que realmente cuando da el reflejo en el mar se reflejan las nubes y parece que esté el cielo en el agua 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 solo unos días que llevo por aquí ya me apetecería quedarme a vivir mira eso es lo que me pasó a mí yo llevo nueve años en el caribe viene de vacaciones y me quedé la vida aquí es súper cómoda porque solo necesitas unas chanclas un short y algo para arriba o el bikini la vida es súper cómoda nos propusieron unos amigos de andorra porque vivíamos en andorra que tenían unos hoteles en playa del carmen y majahual que viniéramos a colaborar con ellos vinimos y nos quedamos de hecho si viene gente a trabajar profesores gente que trabaja online depende en qué zonas no les puedes garantizar un internet al 100% todos los días pero se conforman y a ver hay gente que si viene y ya trabaja unas horas y el resto del día pues a vivir porque lo curioso aquí en la isla es que hay dos niveles de internet tal internet común que conocemos todos que es el mismo del del teléfono móvil no y luego está el satelital que es como otro nivel de hecho es de la opción que estamos considerando muchos hoteleros si les das un mejor servicio y una garantía de que si tienen que hacer conexiones diarias pues si se lo puedes garantizar no sé y si por ejemplo yo ahora dijera pues me quedo vivir en un apartamentito yo pues como particular puedo contratar también internet satelital sí sí claro que sí 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 por supuesto hagas una cuota sale caro porque realmente en la isla los servicios son más caros porque todo viene de fuera y todo todo es un poco más caro pero realmente después compensa vivir aquí bueno y este es el momento que sí o sí hay que vivir en la isla el momento más mágico de la isla de holgos el más esperado y el que de verdad que yo creo que nadie se pierde la puesta de sol es que es como una migración vas viendo a la gente como va llegando se van colocando por acá sentaditos en la arena por acá en grupitos por ahí hoy encima además hay música en un restaurante ahí atrás la gente se pone su musiquita se sienta frente al sol y ahí espera que caiga pero de forma muy relajada además habíamos estado en lugares como ibiza que la gente toca tambores y es como todo un ritual aquí es una cosa súper relajada la verdad que el lugar invita mucho a paz tranquilidad a disfrutar de esta puesta de sol hermosa así que es lo que vamos a hacer hoy no creo que sí vamos a terminar nuestra conexión con olbox con ustedes acá con esta magnífica puesta de sol tomando el sol tomando el sol viendo como se pone chau 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 ¡Suscríbete! Les invitamos a que le den like al vídeo si les gustó, denle a la campanita para seguirnos y si les gustó pues pueden compartir para que sigamos creciendo y poder hacer muchos más vídeos como este. ¡Hasta la próxima!